El fútbol es un negocio gigantesco que mueve miles de millones de dólares cada año. Si el negocio del fútbol fuera un país, estaría entre las 20 economías más grandes del mundo. Sería una economía del tamaño de 500 mil millones de dólares. Solo en España el fútbol genera más de 100 mil empleos y 20 mil millones de dólares al año en ingresos. Los encuentros del Barça, por ejemplo, se ven en más de 160 países. Sin embargo, los gigantescos salarios de figuras como Messi o Ronaldo han puesto en duda la viabilidad del negocio del fútbol. El fútbol puede estar viviendo una burbuja. Veamos. Los expertos aseguran que existe una burbuja en el fútbol y que esta burbuja va a estallar. En un contexto de crisis mundial, los desproporcionados salarios de las estrellas del fútbol no se sostienen. Que estalle la burbuja del fútbol es cuestión de tiempo. Yo creo que estamos ante la explosión controlada y localizada de la burbuja. Controlada porque no va a cargarse la competición ni el espectáculo y localizada porque va a ser para determinados clubes en determinadas ciudades. Sin embargo, al fútbol también le ha afectado la crisis económica mundial. Muchos aseguran que ha acabado la época de las vacas gordas en el fútbol y los fichajes multimillonarios. Ha llegado el momento de apretarse el cinturón. Franklin Ford, autor del libro ¿Cómo el fútbol explica el mundo? Veo un paralelismo entre la crisis del fútbol y la crisis económica mundial. El fútbol ha sido un precursor. Fue uno de los primeros que generó ese gasto irracional que hemos visto en toda la economía global. Solo hay que fijarse en los fichajes más caros de la historia del deporte rey. El Real Madrid pagó 124 millones de dólares por el portugués Cristiano Ronaldo y 100 millones por Zidane. El Barcelona fichó a Ibrahimović por 88 millones y el Real Madrid se gastó 86 millones en el fichaje de Kaká. ¿Pero vale tanto un jugador? Los aficionados al fútbol le dirán que sí. Para muchos el fútbol es más que un deporte, es una religión. Ver ganar a su equipo no tiene precio. Sus detractores dirán que este es un ejemplo claro de que el fútbol está sobredimensionado. Las estrellas del fútbol ganan mucho dinero porque hacen muy bien cosas que otros no saben hacer y la sociedad las valora. Uno de los problemas es que los clubes de fútbol se han gastado en los últimos años más de lo que han ingresado. El fútbol siempre ha vivido por encima de sus posibilidades y además es un negocio inflacionario. Es decir, lo que hace cinco años tú tenías que pagar por un jugador de primer nivel, hoy te daría para comprar uno de mediano nivel. Porque los precios de los grandes jugadores siempre se van encareciendo. La liga alemana, la Bundesliga, parece saneada y la liga francesa tiene un control económico impecable. Sin embargo, en otros países europeos los números no cuadran. El fútbol inglés afronta una situación financiera insostenible. Más de la mitad de los clubes de la Premier se encuentran inmersos en la insolvencia. Los clubes de fútbol españoles tienen una deuda de 6 mil millones de dólares y 22 ya están en Kiev. Una similitud entre el fútbol y el mercado inmobiliario han sido los charlatanes. Mucha gente que no actúa de manera ética. También hubo mucho lavado de dinero. Y esto ha hecho que los clubes de fútbol sean muy vulnerables a estafas o a crisis económicas. La UEFA pretende regular la contabilidad de los clubes de fútbol a partir de este año. Establecer un sistema de control financiero. Pero, ¿será demasiado tarde? Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias por dejarme entrar en nuevo en sus hogares. Nos vemos la semana entrando. ¡Gracias!